Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal de youtube El día de hoy como podemos ver tenemos este airdrop de Battle Royale, Call of Duty, Megaconstrux, Black Series Tenemos estos cuatro personajes simulando pues una batalla, dos contra dos me imagino Y yo pienso que está basado en el juego de Call of Duty Warzone o porque no Call of Duty Mobile debido a la airdrop Y pues aquí tenemos estas otras figuras, el Capitán Price, Soap, Frank Woods y Hudson Están un poco mal puestos los nombres, aquí abajo nos viene todo lo que incluye, la licencia de Activision Por el otro lado hay imágenes ilustrativas de la figura y pues vamos a reseñarla, vamos a abrirla rápidamente Aquí podemos ver el manual de las instrucciones, como colocar los accesorios y estos tipo planeadores para las figuras Con los que cuenta, aquí podemos ver nuestras cuatro figuras, tres de ellas ya las habíamos visto En las pasadas licencias de héroes de Call of Duty En la última que salió de la Black Series, nos vimos a Capitán Price, Frank Woods y a Swab junto con el General Shepard Y este Logan Walker Aquí tenemos pues nuestras figuras rápidamente con este traje aéreo Es una goma así que hay que tener cuidado Porque todos sabemos que las gomas de Mega Construct suelen reventarse con facilidad Y simplemente haciendo nada Parece que estas pues solo se secan y se rompen Así que hay que tener un poco de cuidado La verdad, luce bastante bien, la textura es siempre agradable Vamos a abrir aquí rápidamente Es donde vienen las bases, las armas Estas bases traslúcidas y estos postes para simular que las figuras están volando Aunque es una altura muy pequeña Este sniper me parece que no lo habíamos visto Esta arma sí, sí se ha visto bastantes veces Una M16 También ya se ha visto Y esta creo que es una ST36 o algo así También ya bastante reutilizada Aquí tenemos estas cuatro figuras ya armadas Literal armadas porque ya tienen sus armas Y pues las otras dos figuras voladoras Que están bastante bien No me quejo El traje aéreo como les digo Está bastante agradable al tacto Esa es la altura que yo agregué Porque pues se ve mejor Así parece que de verdad te está volando Tuve que agregar esta pequeña pieza Porque pues si no solo tendría esta altura ¿Quién va a estar volando a esta altura? Digo Es un poco absurdo Mega Construx Pero bueno No hay nada que las piezas adicionales puedan arreglar Así que lo voy a volver a colocar en su pose normal Y pues díganme que les parece Estas figuras Ustedes ya lo consiguieron Lo van a conseguir También vi otro set Que era junto de esto Cuatro figuras Pero la verdad Esa no me agradaba tanto Así que lo dejé pasar Sin nada más que decir Chicos yo me voy Los dejo con estas fotos Síganme en cuenta de Instagram y Facebook Y nos vemos en un próximo video Espero que sea pronto Hasta la próxima ¡Gracias!